¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué habla?! Vamos a ganar esta revolución de ayuda, ¿verdad? ¡Joder! ¡Qué mal, tío! ¡Qué puto dupe mierda que soy! ¡Vamos a ganar esta revolución de ayuda, ¿verdad? 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ganar esta revolución de ayuda, ¿verdad? Vamos, ¿qué tanto puedes alargar esta racha de muertes? ¡Ah! ¡El Ultra está listo! ¿No se le metió? ¡Venga, hombre! ¿Qué es esto? ¡Escopeta! ¡No meto ahí! ¡Ah! ¡El Ultra está cargado! ¡El Ultra está listo! ¡Estamos perdiendo! ¡Esta es señal para que empieces a ganar! ¡Vio directo al más allá! ¡No se! ¡Esto tiene pinta de propaganda! ¡Esto tiene miedo! ¡No se! ¡No se! ¡Esto tiene politicians! ¡No se! ¡Esto tiene votos en los nuevos días!